A lo que atienden desde el cielo, necesito hablar con mamá Me extraño, no me acostumbro a su ausencia, tengo mucho que contarle ya Los días pasan y no la veo, su risa me falta, no hay consuelo Las noches son largas sin su abrazo, escuchar su voz sería un milagro Llamada celestial, mamá, ¿dónde estás? Desde el cielo, responde por favor Llamada celestial, dime cómo llegar, necesito oír tu voz una vez más El mundo sigue y yo aquí me pierdo, sin ella no hallo mi sendero Su amor me guía aún en sueños, estar contigo mi único deseo Entre nubes y estrellas te busco, en cada rincón del cielo oscuro Hablando al viento mi corazón, yo, estar contigo mi único deseo Entre nubes y estrellas te busco, en cada rincón del cielo oscuro Hablando al viento mi corazón Una vez más Una vez más Llamada celestial, mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Desde el cielo, responde por favor Llamada celestial, dime cómo llegar, necesito oír tu voz una vez más 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 Un montón de estrellas te busco, en cada rincón del cielo oscuro Hablando al viento mi corazón, yo, estar contigo mi único deseo Nada es mal Nada es mal Una vez mal Nada es mal